Una situación que ha preocupado mucho, señor Garrido, durante el fin de semana y es el hecho de que se compartieran algunas informaciones, algunas imágenes de cómo una muerte masiva de peces ocurría en Barahona y en las imágenes se veía una embarcación de muy alto tamaño y que era una de las principales que estuvieron en pantalla. Los que nos acompañan en nuestras plataformas digitales pueden ver algunas de las imágenes y es espantoso, da mucho miedo las imágenes, cómo se ven los peces y otras especies marinas muertas allí. Ya el ministro de Medio Ambiente, ese es Orlando Jorge Mera, quien se trasladó este fin de semana a la zona y junto a algunos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente pues ya habrían estado levantando, tomando muestras de las aguas para un análisis microbiológico y químico para determinar la causa y las posibles responsabilidades de esta situación tan dramática que definitivamente pone en crisis a la comunidad medioambiental del sur de la República Dominicana. Si esto empezó a suceder en Barahona, obviamente todo esto empieza a filtrarse, sea por las mismas aguas, por el subsuelo y puede poner en riesgo, muy alto riesgo, incluso a la comunidad de toda la zona a través de los alimentos, de los cultivos, de la misma agua que se ingiere. Y esto tendrá que ver con ese barco en sí, yo no creo. Es justamente lo que están investigando. O sea, porque parecería como un tema químico, ¿no?, de contaminación del agua o sonoro o algo así. Se supone que el miércoles ellos estarían dando los resultados de ese informe. Porque tú dices que otras especies murieron, no solamente peces. No podría ser algo en el agua muy tóxico. Esa agua se ve muy tranquila, o sea, que se ve que ahí se mueve muy poco. Ese es el muelle de Barahona, sí. El muelle de Barahona, correcto. Porque veo mangles, o sea... Sí, es en el muelle de Barahona que ha ocurrido esta situación. No, desconozco ese detalle. ¿A qué se dedica el buque? Bueno, justamente, es el barco Poland que integra filipinos y polacos. Y dice que continuaba esta mañana desarrollando sus labores de descarga de carbón mineral para la empresa generadora de electricidad de Eje Jaina. Justamente, la información... ¡Ay, carbón de mi vida! Así es, que fue... ¿Cómo te lo explico? Que sería utilizado en la termoeléctrica de Barahona. ¿Cómo te lo explico? O sea, que en efecto... Sí, ahí está. ¿Cómo se dice eso en español? ¡Hipoxia! ¡Hipoxia! Cuando tú mueres por asfixia, o sea, por falta de oxígeno. Dios quiera y no sea eso lo que ha ocurrido allí, fruto de la carbonización de todo ese entorno que estamos viendo ahí en esas imágenes. O sea, lo que sea que ahí ocurrió fue masivo y fue grande. Y fue repentino. Fue un golpe, ¿no? De mercurio. Yo no sé. O sea, que... Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero no está suave el tema.